Bueno, seguimos aquí, los artistas siguen desfilando por aquí, por la pre-conferencia de los Bilbo Latino 2011. Ahora me encuentro con Holly Lai, artista filmado hace un año, pero en realidad lleva cantando por más de 15 años. Vamos a ver que él mismo hable sobre lo que él está haciendo actualmente. Hola, ¿cómo te encuentras aquí en la conferencia? Ah, mira, muy contento de verdad de estar acá, porque es lo más lejos que he podido llegar en mi carrera y es algo nuevo para mí, ¿me entiendes? Muy contento. Algo nuevo, sé que recibes en Canadá. ¿Qué te hizo llegar hasta aquí? Bueno, gracias, gracias a mi gerente, Edibon, que está ahí, pues él se puso ahí pila, ¿me entiendes? Empezó a buscar de cualquier manera traerme acá y pues gracias también a M.R. Pierce, a Marta López, más precisamente que ella nos dio la oportunidad también para poder venir acá. Es bueno que estén apoyando a lo que son artistas nuevos, pero dime algo, sé que tu tema es, en realidad te enfocas en tropical. ¿Cómo se llama tu tema? Mi primer sencillo se llama Sin Ti No Puedo, que es una bachata urbana. Y bueno, ese es el género en el que me estoy concentrando, yo me entro todo lo que sea tropical con el toque hip hop, tecno, lo que sea. ¿Qué te inspiró llevarte a la música? Bueno, cuando yo empecé, cuando hice mi principio, a mí lo que me influenció bastante, yo escuché por primera vez a Vico Si y él me encantó súper y eso fue como una motivación para mí. Y yo dije, ah, yo voy a aprender a cantar así y ya está. Y ya está, no entiendes. O sea, que podemos decir que Vico Si fue que te encendió la, esa llama para tú decir, voy a decidirme por la música. Claro, claro que sí. Vico Si también está Big Boy, en esos tiempos también estaba Big Boy, con Big Boy's in the house. Y eso, eso es lo que me... Bueno, para todas aquellas personas que quieran contactarse contigo, algunas redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, ¿cómo lo pueden hacer? Claro, me pueden contactar ahí en hollylion.com o si no, en vonjeygroup.com. En tu página también pueden escuchar tus temas. Sí, en mi página pueden chequear el video, pueden escuchar el primer sencillo, fotos y toda la vaina. Dime algo, ¿puedes cantar un poquito de tu tema aquí en mundourbano.tv? Ya, claro, claro, claro. Ay, es que por ti es que sigo caminando. Sabes por ti yo sigo respirando. Todo es tan bello cuando estás conmigo. Cerca de ti todo se va aclaracando. Definitivamente, como lo podemos escuchar, hay talento. Vamos a apoyar lo que es realidad. Los nuevos talentos, pueden visitar a su página, lo que es hollylion.com, podrán escuchar su tema. Bueno, amigos, seguimos aquí en la celebración de los premios Bilbo latinos 2011. Bueno, muchísimas gracias aquí por estar aquí en mundourbano.tv y suerte.